En esta oportunidad nos encontramos reunidos en el gimnasio de nuestro establecimiento para llevar a cabo la feria de orientación vocacional que se lleva realizando ya por prácticamente 20 años. Es una de las ferias de orientación vocacional más importantes de la provincia del Bío Bío, por lo tanto es muy importante porque orienta, guía a nuestros estudiantes en la decisión que es cuando ellos egresen de cuarto medio. Gracias a Dios ha sido una feria bastante exitosa, es reconocida a nivel regional como una de las mejores ferias y siempre hemos tenido la respuesta de todas las invitaciones. Además que la idea también es compartir esta experiencia con otros colegios de la comuna. Son muchos años en que el director y la señora Miriam Rosales ha encabezado esta actividad muy bien organizada y realmente he de destacar que esta actividad haya ido mejorando cada año, perdurando en el tiempo que se proyecta y se muestra como una actividad importante dentro de la provincia de este tipo y de este nivel. Bueno, para nosotros como Escuela de Formación de Carabineros es muy importante hacer esta difusión y venir una vez más a Cabrero porque Cabrero nos entrega un alto porcentaje de postulantes a nuestra institución. Nosotros primero que todo tenemos universidad, tenemos centro de formación técnica y tenemos instituto profesional. Como le mencioné acá en la sede de Los Ángeles, tenemos distintas carreras. Es una ayuda muy grande para todos acá los estudiantes realmente, ya sea como dicen como desde segundo hasta tercero medio y además también hacen inclusión en otros establecimientos. En antiguos tiempos uno tenía que ir a las universidades, tenía que buscar en una libreta de números para poder ir a, si quería estudiar algo pero ahora no. Ahora viene la universidad de ti para que uno pueda ver lo que quiere estudiar y también experimentar las otras cosas que no le interesaban tanto.